Son las 8 de la mañana con 30 minutos y a través de La Caliente 1370 hacemos una importante pausa para darle la bienvenida a los abogados Paul y Hanley que nos visitan aquí en los estudios de La Caliente para tocar un tema muy importante esta mañana y les ruego que pongan atención y si tiene usted alguna pregunta prepare un papel, prepare su lápiz para que anote la información, los números de teléfono para que se comunique directamente con ellos. Buenos días licenciados, ¿cómo están? Buenos días, gracias por invitarnos otra vez. La pregunta que tengo es, ¿qué hace el bufete de abogados Paul y Hanley? Pues gracias por invitarnos Manuel. Manuel, el bufete de abogados de Paul y Hanley hemos manejado casos, reclamos por personas que han sido lesionados por haber sido expuestos al asbesto, por productos defectuosos, maquinaria peligrosa y muchos otros casos que tienen que ver con negligencia. Sobre todo estamos aquí si alguien ha sido lesionado dentro o fuera del trabajo y muchas veces alguien lesionado en el trabajo piensa, pues solo tengo un caso de compensación del trabajador. Y eso es una, ¿cómo se dice? Misconcepción. Es importante llamar sin esperar a un abogado, a un bufete como Paul y Hanley para saber si hay un caso de lesión personal. Y estamos aquí para servirles. Si está lastimando en el trabajo, ¿también puede tener otro caso aparte de compensación del trabajador? Bueno, me llamo Stan y pues por supuesto, ya puede tener otro caso. Y es por si es por la negligencia de otra entidad, aparte de su empleador, puede tener un caso. Y la cosa más importante es para tener una oportunidad para nosotros o personas como nosotros a investigar su caso. No tiene que escoger por sí mismo, no tiene que investigar por sí mismo. Habla con una persona que tiene experiencia y solamente es una llamadita. No cuesta nada para llamar y puede platicar con nosotros y a ver qué es lo que pasa y podemos decirles si tiene caso o no. ¿Cuál es el número de teléfono Stan? Sí, es 800-933-2244. Es gratis la llamadita. 800-933-2244. 800-933-2244. Hablando de accidentes, ¿nos puedes dar algunos casos típicos de accidentes que ustedes han atendido? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hemos tenido varios casos de productos defectuosos. Tuvimos una pobrecita señora que la pobrecita estaba trabajando con una máquina que estaba pintando latas. Y este se comió su brazo y todo su mano en un accidente. Y bueno, después de la investigación y todo, por supuesto, ella necesitaba ayuda. Tenía un caso de compensación del trabajador, por supuesto, y ella recibió un poco por eso. Pero también tiene otra cosa contra la entidad que, bueno, hizo la máquina. La máquina. Y también la cosa fue más importante investigar. Yo fui con los abogados para ver la máquina, cómo servía. Tenemos nuestros expertos y todo. Y ella ganó, en su caso, contra esta entidad. Y también la compensación del trabajador paga un poco para los billys médicos, paga un poco para el sueldo. Y al fin, bueno, paga un poco. Pero en un caso civil, pues ya paga por todo. Ya tiene que pagar por su sueldo todo para el futuro también y también para el dolor y sufrimiento. Sí, y cuando están, dice un caso civil, es decir, aparte de un caso de compensación del trabajador. Y, pues, que me disculpen por no introducirme antes, pero me llamo Benjamín y soy un abogado en el bufete de Paul & Henley. También, Manuel, hemos manejado casos que tienen que ver con químicas tóxicas, aparte de asbesto. Por ejemplo, hemos tenido un caso en una fábrica donde se construyen llantas de goma. En un sitio así hay muchas químicas como benzina, se llama benzina, benzina, no sé en español, y muchas químicas tóxicas que alguien se puede respirar y es posible contraer una especie de cáncer en la sangre. Aunque haya pasado el tiempo. Exacto, sobre dos o tres décadas. Y, pues, linfoma, leukemia, cosas así, son, pues, sin duda, son lesiones muy, muy graves. Y normalmente hay un reclamo aparte de compensación del trabajador. Pero en esos casos, dentro de la comunidad latina, nuestros investigadores como están, tienen mucha experiencia hablar con gente dentro de la comunidad. Y, porque a veces, gente en esa comunidad, pues, no sé si ellos tienen confianza en cualquier persona, pues, you know, viniendo a preguntar cosas de algo así. Porque normalmente alguien quiere, no quiere tener problemas con el trabajo. Pero Stan y los investigadores de Paul and Henley tienen experiencia de hablar con gente en la comunidad. El número 800-933-2244 debe de tenerlo a la mano. Si usted tiene alguna duda, si ha sufrido un accidente, ha pasado tiempo, ¿qué puede hacer? No está contento con la resolución. 800-933-2244. 1-800-933-2244. ¿Sería conveniente involucrar a un abogado cuando la compañía donde me accidenté, Stan, está haciendo todo lo posible porque yo recupere mi situación normal? Bueno, sí, por supuesto. Y también, la mayoría de la gente no sabe. Quizás el dueño de la compañía no sabe. Pero su aseguranza y los otros, los demás, ya quieren que tengan otro caso. Porque ya pueden recuperar y recibir compensación también ellos. Y aunque nosotros no vamos a empezarlo, ellos van a empezarlo en el futuro. Pero solamente para el bienestar de la compañía de seguro. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo para los dos. Para el demandante, la persona que ha sido lastimado, y también para la compañía. Ayuda a los dos. Y probablemente no saben cuándo empiecen, pero finalmente ya van a saber todo. ¿Cómo sabe uno si tiene un caso? Yo me accidenté, pero a lo mejor no califico. ¿Cómo puedo yo saber, pero de mi propia forma? No que la compañía me diga, oh, no, todo está bien, ya te dimos tratamiento, no tienes más problemas. ¿Cómo puedo yo saber si tengo un caso de lesión personal? Pues que hay que llamarnos, simplemente. Hay que llamar a hablar con un abogado para investigar y revisar el caso y los hechos. El número de teléfono para que usted llame es 800-933-2244. 800-933-2244. ¿Cuánto tiempo debe de esperar una persona que ha sido lastimada en el trabajo antes de llamar a un abogado? Pues eso depende, pero es mejor no esperar, porque normalmente hay lo que se llama leyes de prescripción. Entonces hay un límite de tiempo. Entonces, pues si hay una lesión y hay cualquier cosa, cualquier pregunta, pues llámanos ahora. Y también, otra cosa es que si puedo empezar con la investigación, yo quiero tomar fotos, yo quiero tomar, bueno, platicar con los testigos y a ver qué está pasando en el sitio del trabajo. Y si pasa el tiempo, ya los otros trabajadores ya van a otro trabajo, quizás van a otro estado, otro ciudadano. Ya no lo ven igual. Y no es igual. El número 800-933-2244, donde Stan, que habla muy buen español, el licenciado Benjamín, de la firma de abogados Paul y Hanley, están para servirles en su idioma y con confianza y con honestidad. 800-933-2244. Algo que gusten agregar. Bueno, solamente llamarnos para darnos la oportunidad con toda confianza que no vamos a decir nada. Si no tiene caso, vamos a avisarle. Sí, es importante también saber que vamos a poner atención personal en su caso. La firma de abogados Paul y Hanley para casos de accidente, situaciones de asbestos. Si usted ha sido accidentado en su trabajo, si usted se ha enfermado en su trabajo, llámenles 800-933-2244. Gracias, Stan. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Gracias, chicos.